Ayer se corrió en la localidad de Berrotarán, la primera edición de una maratón con motivo del aniversario de la cooperativa de aquella localidad. Desde Villa General Begrano, en los 8 kilómetros y medio participó Nancy Basinskas, quien logró el tercer puesto en su categoría de 40 a 49 años. Por su parte, en los 5 kilómetros participativos, se sumó por primera vez Pedro Siner. Como siempre, maratonistas de Villa General Begrano animan pruebas en distintos puntos de la región, la provincia y el país.